Venezolanismo Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismo Su punto de reencuentro Con este hipocaranda Entre música y nosfalquea De mi Venezuela linda Venezolanismo Venezolanismo Ay, 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 amigas y amigos Sean todos ustedes bienvenidos a venezolanismos.net Reciban los saludos cordiales Estivo Caranda Miembro activo del sindicato profesional De trabajadores de radio, teatro, cine, televisión Y afines del estado de Florida Aquí en los Estados Unidos, bienvenidos Mis amigos, gracias por estar con nosotros Gracias por regar La voz de que existe este podcast Haga un compromiso Con usted, no conmigo Hágalo con usted mismo o con Venezuela Vamos a hacer algo para poder Poner ese ranito de harina Para nuestro país Agarre y diga Bueno, voy a pasarle Mínimo a 20 personas Este podcast O sea, 20 personas Van a conocer un poquito más Acerca del argot Acerca del modismo Acerca de las expresiones Del modismo Esa forma de hablar del venezolano Y a usted le gusta la televisión Le gusta a usted La actuación Le gusta a usted La locución Le gusta a usted Este mundo Si a usted le gusta este mundo Gilis O Gloria Dillis Pero para que lo entiendan Gloria Dillis Pero la empresa se llama G. Dillis Production Se enorgullece En ofrecer su experiencia Junto a un gran equipo De talentosos profesionales Con más de 25 años de experiencia En los medios de comunicación En ofrecer programas Hasta de un año En talleres intensivos De 6, 4, 2 y una semana En la especialidad de producción Edición, dirección Locución, 3D Comaya Cinema 4D Programación PHP Cámara Periodismo Efectos visuales En el fascinante mundo De los medios audiovisuales En los medios de la televisión Gilis Production Tiene como objetivo fundamental Capacitar a una nueva generación Interesada En abrirse campo En los medios de la televisión Con el fin De desarrollar Su habilidades creativas Y tecnológicas Desde el primer día Usted aprenderá Sobre televisión ¿Cuál es la forma de hablar? De nosotros ¿Qué significa Unos tercios? ¿Qué significa La línea horizontal? ¿Qué significa La cuarta pared? Todo ese tipo De nomenclatura De la televisión Tres cuartos Bueno, una cantidad De palabras Que seguramente Usted va a aprender En Gilis Production Usted puede llamar ya Al 305-790-8239 305-790-8239 Piensa en grande Gilis Production Es su opción Usted dígale que escuchó A través de este podcast Que quiere Pues saber un poquito más Acerca de los cursos Y totalmente gratis Le dan La información La información es gratis Obviamente Los cursos tienen su valor Para que no se me vayan A decir Que Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que yo voy a comprar Yo voy a adquirir Este curso gratis No, no, no Tampoco Vamos a comenzar Mis amigos Con estas Palabras del venezolano Y vamos a comenzar Entonces desde ya Con esta palabra Que se llama Rascao Ese tipo está rascao La palabra rascao Lo utiliza el venezolano Usted que es de otro país Usted que es de España Por un hombre Bienvenido a usted Usted es de España Rascao es para la gente Que está tomada Que está borracha Que está ebria Entonces el venezolano Le llama rascao No raspao Raspao es diferente palabra Es para el granizado Que es elaborado en forma Artesanal De sabores variados También se dice Aquel que no prueba Una asignación O materia En el colegio O en la universidad No lo apasa No pasa la materia No lo aprueba Entonces le dice Te rasparon Está raspao Ese también Y es el granizado Elaborado de forma artesanal Con sabores ricos Bien sabrosos Y al final Le echa un poquito De leche condensada Como ñapa Arriba Y es muy 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 agradable Entonces Usted ya sabe Raspao significa esto Y rascao Significa Que es una persona Que ha tomado mucho Un rompecolchón 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 Es un preparado De varias especies De molusco Mariscos Este tipo Es típico Del oriente De Venezuela El cual Se le atribuye En propiedades Afrodisíacas Entonces Se le llama Un rompecolchón Ya se imaginan Por qué le dicen Al rompecolchón ¿Verdad? Ok No se lo tengo que explicar ¿Verdad que no? Menos mal Muy bien Raqueta O raquetear Un raqueta Significa Revisar Revisar O Chequear Buscar algo A la fuerza Sin consentimiento ¿Me entienden? Me hicieron una raqueta Raqueta viene siendo Que el policía Llegó y te revisó Te tocó Por los bolsillos Y te raquetearon O raquetearon Quiero decir Para ver si tenías algo Por allí en los bolsillos Entonces Ese es un raqueta Se les quiere Bye Venezolanismos Teredulia y recuerdos Comida tan sabrosa Y expresiones tan hermosas De mi Venezuela linda Venezolanismo Su punto de reencuentro Con este hipocaranda Entre música Y nos faltea De mi Venezuela linda Venezolanismos ¡Gracias!